Tú tienes un cargo pendiente que es de armas sin permiso, ¿no? Eso no es cierto porque a la actualidad pues yo soy miembro del ejército nacional de aquí en República Dominicana. Soy militar y esas almas que ellos decían que había una carabina, una ecopeta y un revólver. Aquí lo que hay es un revólver y una ecopeta solamente. La carabina que ellos decían y que todavía dicen es un accesorio. Un accesorio donde tú le pones un alma en la parte de adelante y ese accesorio, si hay una pared aquí, tú puedes mover el alma de adelante. ¿Me explico? Tiene un nombre, para que no me recuerdo. Direccionar el tiro. Exactamente. Entonces es un accesorio que tú le pones una glow en la parte de adelante y eso tú lo mueves. Si hay una pared ahí, tú puedes moverlo y tú puedes mirar lo que hay allá atrás sin tú tener que sacar la cabeza. Al igual que para el otro lado, si hay una pared aquí, tú puedes mirar para allá sin tener que sacar la cabeza tuya con un espejo que tiene ese accesorio que tú puedes mirar para el lado que tú vas a disparar. Pero eso no es un arma, no es un rifle. Es un accesorio. Es un accesorio simplemente. Entonces, la ecopeta y el revólver, yo lo tengo asignado con un formulario 25 que me lo asignó el ejército. ¿Cuáles fueron las condiciones de tu libertad? O sea, ¿tienen impedimento de salida, tienen impedimento de salida, no? La familia completa. Bueno, yo, mi esposa ni mis hijos tienen eso. La libertad fue un millón de pesos, como 20 mil dólares. 20 mil dólares. Pero a esto, tú le pagas a ese millón un 10%. Muchas personas piensan que yo pagué un millón en efectivo. No, es como un bono en Estados Unidos. Te ponen una multa por la cantidad y tú vas a pagar, no sé qué por ciento vas a pagar allá, por aquí se paga un 10% del millón que yo pagué por esa fianza, 100 mil pesos. Tengo impedimento de salida. Tengo que ir, visita periódica al Ministerio Público a firmar. Es una forma de ellos poderse darse cuenta que yo estoy en el país. Si tú faltan en esa cita, te arrestan de nuevo, ¿no? Sí, me pueden arrestar, claro está. Yo, te soy sincero a ti, yo todo lo que pude lograr y hacer en Estados Unidos, pues lo tengo todo aquí. Te digo que no tengo ni siquiera una casa en Estados Unidos, ni en ningún otro país fuera de aquí de la República Dominicana. Todos mis bienes que yo pude lograr obtener en las grandes ligas están aquí en la República Dominicana. Y no solamente mis bienes, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mis tíos, mis amigos. Yo tengo todo aquí. Yo no voy para ningún lado. ¿Consideras tú que fue innecesaria la forma en como te allanaron? Quizás con la llamada telefónica, Octavio, llégate aquí, queremos hablar contigo, ¿Hubiese sido suficiente? Sí, 100%. Una forma totalmente innecesaria. Porque si estamos hablando de una persona que anda prófuga y que la están buscando, y vamos a tirarnos ahora que él está durmiendo, porque después yo me di cuenta que a mí me estaban dando seguimiento. De hecho, cuando yo llegué aquí, ya habían vehículos de la Procuraduría y de la DNCD, pero yo no me di cuenta, ni me fijé, porque yo no ando asustado en la calle, porque yo no he hecho lo mal hecho. Claro, si ellos hubiesen llamado, una llamada simplemente, Octavio, necesitamos que pase por el despacho, sea del Procurador, sea del Ministerio Público, de quien sea. Yo soy una persona fácil de encontrar y fácil de llegarle. O sea, yo no ando escondido, porque no tengo nada que esconder. Octavio, esta caja de Pandora que se abre con el caso de César Emilio, el abusador, viene justo después del atentado de David Ortiz. ¿Crees tú que esto fue casualidad? Yo de verdad no te puedo decir nada sobre eso, porque... Es sorprendente, porque después que pasa esto, es que sale todo este allanamiento, todo el seguimiento a César. La verdad que, si yo te digo, fue por eso, te estoy hablando mentira. Yo realmente no sé. Esto está libre de cargos. Pero hay una mancha indeleble. ¿Se afectó tu imagen? ¿Cómo tú piensas que esto se puede borrar? De verdad que no te sé decir. Yo pudiera entender, o entiendo, que el primer paso sería que el Ministerio Público haga una... disculpa públicamente, como la que públicamente anunciaron que yo estaba vinculado en este caso de César el abusador, que yo era parte de la red de ese señor. O sea, ellos afirmaron y aseguraron de que yo era parte de ese elenco, de ese grupo de personas. Y así como ellos levantaron ese dicho, yo tengo la fe en Dios, que ellos van a hacer lo mismo en contra. O sea, diciendo que yo no tengo nada que ver con eso y que una disculpa. Yo de verdad tengo la fe y la esperanza de que el Ministerio Público de la República Dominicana, mi país, que amo, que adoro, y que confío en ellos, en algún momento, que no sea muy lejos. Ellos me pidan una disculpa, por lo menos para aclarar y que la gente que está allá afuera vea que Octavio Dottel no tiene nada que ver con lo que se le imputó y con lo que se le puso. Dicen que el hombre que pide disculpas, eso lo agranda más. Yo realmente confío en las autoridades de mi país, por eso vivo aquí, aún pudiendo vivir fuera de aquí. Yo confío en mi país, confío en que el país, de una forma u otra, llegará el momento en que me pedirán esa disculpa. Y ahí es cuando yo voy a comenzar a limpiar mi nombre. Yo simplemente lo que puedo decir es, soy inocente, no tengo nada que ver con esto. Tú sabes que hoy en día hay muchos jueces en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter y demás. Cada quien que pone su opinión, la que ellos quieran poner, sin estar alimentado sobre el tema que está sucediendo o que sucedió en mi caso. O sea, yo tampoco tengo nada en contra de esas personas que hablaron bien, que hablaron mal en mí, aún sin saber cuál era la realidad de mi situación. Gracias sí le doy a aquella persona que siempre confiaron en mí y que siempre dijeron desde el día del primer día, yo confío en Octavio. A esa persona sí le doy la gracia. Pasa en muchas partes del mundo, no solamente aquí en República Dominicana, de que personas inocentes cumplen largas condenas. Eso es lo que le está preocupando a ambos ustedes, ¿no? Y creo que tienen un proyecto en mente para ayudar a esas personas que están en la cárcel injustamente. ¿De qué se trata? Eso fue una de las tantas cosas que yo pude ver durante esos diez días encarcelados. Eso fue una de las tantas cosas que yo pude ver durante esos diez días encarcelados. Muchos presos preventivos. Cuando digo preventivos, son presos que, por no pagar su fianza o su multa que tienen que pagar, no están en la calle. A veces hasta cinco mil pesos que pagan eso y ya pueden salir a la calle. Esos son los presos preventivos. Y eso es un programa que me llevó a la cabeza después de que yo salí de ahí y pude ver tanta persona que, por falta de recursos... ¿Siendo inocente? Siendo inocente. Aún están dentro de esas rejas. Y algo que yo digo que a lo mejor fue Dios que hizo que yo llegara a ese lugar, aún yo siendo inocente, para que yo viera eso, y yo sea vocero de esa injusticia que se hace con esas personas, con esos presos preventivos que están ahí adentro. Y ahora sí, quiero que no solamente yo, sino muchas personas que puedan colaborar con mi fundación, que todo sea transparente, que se vea que para eso, que se vea que para ayudar a esa persona que hoy en día cumple en cálcel, siendo inocente y que no tienen un peso para poder pagar su abogado. ¿Un mensaje para esa fanaticada que te aplaudió en los tiempos de gloria y que estuvieron muy pendientes de tu situación? Que como ellos confiaron en mí durante... Yo estuve jugando pelota en las grandes ligas durante 15 años, que sigan confiando en mí, que yo nunca lo voy a defraudar, aún estando fuera del terreno. Siempre seguiré su... su... ¿Cómo se dice? Su ícono, su ícono, su ídolo. Que me sigan viendo así, que yo no lo voy a defraudar, ni voy a hacer nunca lo más hecho para defraudar a esa fanaticada que me siguió durante 15 años en la grande liga. Y a mi familia, a mis amigos, y a mis conocidos, y a aquellos que no me conocen, que confíen que yo nunca lo voy a defraudar. Yo lo que trato de hacer, y hago, no trato, yo lo que hago es bien a mi país, y a ese pueblo dominicano, que es el que tanto amo, y es que es donde vivo. Que confíen en mí, que yo nunca lo voy a defraudar. Maciel, Octavio, gracias por la confianza. Gracias, Tony. Yo te quiero dar las gracias por... ese tiempo que tú has tomado para venir aquí a hablar con nosotros, como familia, y que nosotros podamos decirle a ese público que vive fuera de lo que es República Dominicana, entiendan la realidad de todo este acoso que se me hizo. Que salió allá en Estados Unidos, de que yo estaba vinculado a drogas, etc. Que gracias a Dios las cosas están aclarando, y que se van a seguir aclarando. Porque el que es hijo de Dios no puede temerle a nada. Y yo me siento y soy hijo de Dios. Dos últimas preguntas. ¿Ha hablado con Luis Castillo? ¿Qué te ha dicho? ¿Se han comunicado después de todo esto? Sí, hablé con él. Me dijo que tuviera fe, que tuviera confianza en la justicia de nuestro país. ¿Él cómo salió de esto? Limpio. ¿Igual que tú, limpio? Limpio. ¿Él vino y vio la cara y se fue? Y se fue. Él salió en poca palabra, libertad pura y simple. No se le ha disculpado, no se le ha pedido disculpas a él en poca palabra, pero la Procuraduría informó al pueblo dominicano de que Luis estaba desanlazado de lo que se le culpaba. Que yo entiendo que es una manera de disculparse con él. pero sí hablábamos y él me dijo mi hermano, confía en las autoridades de nuestro país y no hable mal de nuestro país. Este es nuestro país y este es el que no ha visto crecer. No vio nacer y no está viendo crecer y no verá morir. Tú eres amigo también de David Ortiz. Hablamos con él. Hermano, hermano. ¿Recientemente hablado con él? Sí, él me llamó, me habló durante que estuve preso. ¿Qué te dijo? Me dio ese voto de confianza. Me dijo, homie, porque esa es la palabra que nos decimos, homie, yo confío en usted y aún usted sea culpable, sigo confiando en usted porque sé quién es usted. Así como Moisés Lowe, Aramis Ramírez, Julio Lugo, Esteban Hermann, Francisco Corlero, entre otros, estuvieron ahí dando la cara y yéndome a visitar en un momento tan difícil y todos dijeron la misma palabra. Octavio Dottel, nosotros confiamos en ti y aún tú seas culpable y seguimos confiando en ti. Y eso es algo que me llenó de mucho orgullo y mucha satisfacción escuchar amigos míos, colegas míos que fueron a dar la cara aún sin ellos saber lo que realmente iba a salir, pero ellos sabían y conocían y conocen al Octavio Dottel y por eso fueron a visitarme. Última pregunta, Octavio. Luego de ver lo que le pasó a David Ortiz, luego de ver lo que te pasó a ti, ¿se cambia el entorno? ¿Cambian tus amistades? ¿Selecciona tu gente con la que va a estar alrededor? Sí. Eso va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho porque realmente uno tiene que cuidarse hasta de quién se tira, hasta de con quién uno se tira una foto porque por uno tirarse una foto pues ya te 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 ponen culpable de cualquier caso que pueda prevenir. Tendré que olvidarme un poco de lo que es de lo que yo de lo quien yo fui durante 15 años en la Grande Liga y el éxito que tuve porque ahora tengo miedo ya hasta de tirarme una foto con una persona que yo no conozca. Tendría que hacerle un pedigree para poderme tirar la foto, pero sí esa forma dulce, simpática, jovial, lamentablemente voy a tener que cambiarla un poco por esa razón y me duele tener que hacerlo porque yo no voy a ser tan feliz pero si me va a traer el problema a mí y a mi familia lo tendré que hacer ok, gracias 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 mi hermano vivir febles la cosa como es y